Bien, vamos a pasar a ver una introducción a lo que son los GLM's, ¿de acuerdo? También conocidos como modelo lineal generalizado. A ver si se me carga aquí. ¿Por qué no se me carga esto? Aquí vamos, perfecto. Bien, entonces vamos a tener una charla, una introducción a lo que sería el modelo lineal generalizado. No confundir con modelo lineal, ¿vale? Hay gente que el modelo lineal, por cierto, lo denomina modelo lineal general. Este es el generalizado como marco de análisis. Ahora no funciona esto. No, ahora no funciona el puntero. Bueno. No entiendo por qué ahora funciona. Bien, lo que hemos aprendido hasta ahora, en el caso particular de análisis de la varianza, Jankova y todo este tipo de cosas, es que cuando la cosa se portaba mal, es decir, cuando los datos eran malos, se violaban las asunciones de normalidad de residuos, las varianzas eran heterogéneas y todo ese tipo de cosas, pues aplicamos una serie de test, luego cuando ejecutábamos en ANOVA teníamos que hacer una batería de test a posteriori, todos esos test SNK, todos esos test de Tukey, había que aplicar las famosas correcciones de Bonferron y todo ese tipo de cosas fue con las que aprendimos a lidiar con los análisis de la varianza y todo este tipo de cosas. Entonces, los modelos lineales generalizados lo que van a hacer es suministrar un marco conceptual que unifica, bajo el mismo marco analítico, a todas estas técnicas que tradicionalmente compartimentamos en diferentes compartimentos de ANOVA, ANCOA, regresión lineal, etcétera, y a la que le aplicábamos una serie de recetas, ¿no? Si se violan las asunciones de la varianza, aplique usted una transformación logarítmica o una transformación de raíz cuadrada o etcétera, etcétera, etcétera. De manera que lo que vamos a hacer con el aprendizaje de los modelos lineales generalizados de los GLM es reinterpretar lo aprendido para esas técnicas que compartimentábamos junto con técnicas avanzadas de modelización fundamentadas en criterios de información que lo que van a hacer es básicamente, en función de cómo sean nuestros datos, es decir, de la idiosincrasia que tienen nuestros datos, no es lo mismo que nuestros datos, el que yo quiero analizar sea una variable binomial, que sea 0 y 1, que sea una variable, que sea una proporción, que sea un conteo, entonces en función de la naturaleza, de cómo sea nuestra variable respuesta, vamos a aplicar GLM, donde vamos a especificar una serie de cuestiones que se van a adaptar a las características de nuestros datos. Los GLM son técnicas difíciles, sobre todo al principio es complicado de entender a nivel conceptual, pero que yo voy a intentar enseñárselo de la manera más sencilla del mundo. ¿De acuerdo? Ahora sí funciona esto. Bien, ya les he dicho que al fin y al cabo el modelo lineal, que incluye todas esas técnicas en las que nosotros compartimentábamos todo, la ANOVA, la ANCOVA, la regresión, el modelo lineal general no va a ser más que un subconjunto, un caso concreto de los modelos lineales generalizados. ¿De acuerdo? ¿Vale? En cierta manera podemos entenderlo como esa muñequita rusa, la grande sería el GLM, y luego tenemos un paquete interno que va a incluir a lo que sería el modelo lineal general, que incluso el modelo lineal general podemos entenderlo como ANOVA, ANCOVA, con lo cual tenemos esa muñequita rusa con diferentes compartimentos. Bien, los modelos lineales son buenos. Hemos visto, por ejemplo, antes que han funcionado, y en muchas ocasiones podemos aplicarlos. Sin embargo, hay muchas ocasiones que hay violaciones importantes de la linealidad. Fíjense esta gráfica B, en la que yo estoy representando el número de conos, el número de, en este caso es un fruto, de árboles, en función de la edad que tiene un árbol. Entonces, la relación no es una relación lineal, sino que claramente es una relación de índole exponencial. Si yo aquí aplicara una línea recta, la línea recta igual describía bastante bien la relación entre la producción de frutos y la edad al comienzo, pero a partir igual de una edad de 18-20, ¿qué es lo que ocurre? El modelo lineal, ¿vale? Pues va a distorsionarse mucho respecto de los valores que yo voy observando. ¿De acuerdo? ¿Me siguen aquí, no? El modelo lineal sería bueno para estos primeros valores de la edad del árbol, pero a partir de una cierta edad, pues ya la verdad que se ajusta muy mal a los valores que yo observo. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, lo que van a hacer los GLMs es va a, esta respuesta la va a compartimentar en una especie de respuesta lineal, lo que se va a denominar el predictor lineal, ¿ok? Junto con una familia de estructura del error y una función de enlace. Son las cosas que yo les voy a enseñar para, de alguna manera, poder modelizar o la respuesta del predictor lineal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a utilizar una serie como, para que lo vean, una especie como de trucos para esa respuesta original que no seguía un ajuste lineal, ¿de acuerdo? Transformarla a lo que sería un predictor lineal, ¿de acuerdo? Para intentar modelizar esta respuesta a nivel lineal. Vamos a ir un poquito más para adelante. Cuando el modelo no es lineal, lo que va a ocurrir es que ni los errores son normales y probablemente lo que va a ocurrir es que vamos a ver que hay heterogeneidad de varianzas en cuanto a lo que son los residuos, ¿vale? Ya vimos el primer día que si yo ahora, si yo aquí aplicara, voy a hacerselo aquí con la pizarrita para que lo vean, si yo aquí aplicara, yo estoy modelizando una respuesta que es de índole exponencial, ¿no? Sería algo tal que así. Entonces, si yo aplicara un ajuste lineal, lo que va a ocurrir con los residuos, ¿qué es? Pues en primer lugar voy a tener residuos que son muy grandes y muy pequeños. Por tanto, si yo hago un diagrama de frecuencia de residuos, voy a obtener dos modas. Pero además, en muchas ocasiones voy a observar, puedo obtener que a medida que va aumentando, a medida que va aumentando mi variable predictora, puede ocurrir también que la heterogeneidad de los residuos sea mayor, ¿vale? Con lo cual tengo dos tipos de problemas. ¿Vale? Entonces, cuando yo analizo mis residuos y veo que hay violaciones importantes de la linealidad indicadas, bien porque los residuos no son normales o bien porque observo una fuerte heterostaticidad de los residuos, lo que tengo que hacer que es pasar de lo que es el modelo lineal a lo que es el modelo lineal generalizado. ¿De acuerdo? Vamos a ampliar esto. Vamos a verlo con otro ejemplo. Fíjense qué es lo que está ocurriendo aquí. Analicemos en primer lugar la respuesta lineal. Aquí lo que tengo es cómo cambia el número de puestas en función del tamaño. ¿De acuerdo? El tamaño de un organismo cualquiera. Y veo claramente que cuanto más grande es el organismo, mayor es supuesta que es algo que suele ocurrir bastante común en el reino animal. Entonces fíjense que si yo interpreto los residuos como la diferencia entre los valores observados y los valores modelizados que son los de la lo que sería la recta de regresión ¿vale? Pues más o menos los residuos siempre siguen el mismo patrón. Es decir, tengo residuos por encima de la línea, por debajo de la línea y la variabilidad de estos residuos a lo largo del X más o menos es la misma. De hecho, si yo compartimentara mi variable respuesta en una serie de rangos para valores bajos, valores medios y valores altos e hiciera un diagrama de frecuencia de talla de los residuos obtendría una frecuencia tal y como las que están aquí graficadas. Este sería para valores altos de mi variable X, este sería para variables medios y esto sería para valores bajos. De hecho, si yo calculara la desviación estándar de estas tres frecuencias, fíjense que los valores son más o menos parecidos. ¿Vale? Es decir, esta distribución de frecuencia de estos errores aquí tiene una desviación de 1 con 4, la de, para valores medios también una desviación estándar de 1 con 4 y de 1 con 3 para lo que serían los valores altos de X. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Fíjense, a medida que aumenta el tamaño, es decir, a medida que aumenta el tamaño de X, los valores observados cada vez se dispersan más. ¿Vale? Hay una variabilidad mucho más. De hecho, si yo tomara los residuos aquí, pues los residuos serían muy pequeñitos para valores bajos del tamaño. Sin embargo, para valores altos de la variable predictora, fíjense que tengo residuos serían muy grandes. ¿Por qué? Porque tengo valores observados que son o muy altos o muy bajos. ¿Eso en qué se va a traducir? En que si yo, al compartimentar esto en valores de X bajos, medios y altos, hago una distribución de frecuencia, voy a obtener que los residuos aquí todos están en un rango muy pequeñito y que a medida que aumenta X va aumentando lo que sería la dispersión de los residuos y por lo tanto va aumentando la variabilidad, la varianza o la desviación estándar de lo que serían estos residuos. Y por eso, para esta distribución de frecuencias, tengo un error, una desviación estándar de uno, para esta tengo tres y para esta sería 3,6. Este tipo de fenómeno es el ABC que ocurre, por ejemplo, en estudios de ecología. A medida que va, y se dice, a medida que aumenta la media, va aumentando la varianza o la variabilidad. Es la famosa relación media-la varianza. Es decir, yo genero una serie de compartimentos, genero una serie de compartimentos, en este caso, para que lo vean, son tres, podría tener más, y fíjense que la media de cada compartimento va siendo cada vez mayor, es decir, la media de estos valores observados es mayor que este y es mayor que esto, pero al mismo tiempo que aumenta la media, va aumentando también la varianza. Y esa es una propiedad fundamental de los datos, por ejemplo, en el caso particular de datos ecológicos. Ya entienden, por ejemplo, la famosa, esta es la famosa relación media-varianza. Esta famosa relación media-varianza podemos entenderla de dos maneras. Para una única respuesta, pero es que si yo además tengo una comunidad, pensemos en una comunidad de peces, y tengo especies, unas son muy abundantes y otras son muy poco abundantes. Generalmente, las que son más abundantes son también más variables y las que son menos abundantes son también menos variables. A ese tipo de fenómenos en ecología, a nivel multivariante, también se le denomina la relación media-varianza. ¿Vale? Yo sé que es un poquito difícil de ver. ¿Vale? Estamos a última hora y es un poquito cañero de ver esto. ¿Lo entienden? ¿Me siguen? ¿Saben por dónde va el tema de la relación media-varianza? ¿Vale? Porque que muchas variables, por ejemplo, variables de conteo, que es la vecena, ecología, censos visuales, censos de ave, ¿vale? Que los conteos, los valores de abundancia, las medidas de abundancia de biomasa, muestran este tipo de propiedad, la relación entre la proporcionalidad entre la media y la varianza, va a ser que tengamos que analizar nuestros datos, no con un modelo lineal, sino con un modelo lineal generalizado, con una familia determinada para la estructura de los errores y con una función de enlace concreta. ¿Vale? De acuerdo. Esto es un caso muy concreto, muy particular, de una propiedad estadística intrínseca a un tipo de datos, que es la famosa relación media-varianza. Yo creo que aquí se ve bastante bien, ¿no? Ya veremos más adelante que cuando tenemos datos en los que hay una relación media-varianza, tendremos que utilizar una familia de Poisson. Y eso ha dado nombre a un famoso tipo de relación de regresión que es la regresión de Poisson. No sé si alguno alguna vez se ha encontrado, usted analice los datos con una regresión de Poisson. La verdad que yo me quedaba y digo, ¿qué es? Ah, una regresión de Poisson es aquella regresión que tengo yo que aplicar cuando mis datos tienen un comportamiento particular donde hay una relación entre la media y la varianza. Esto es una relación media-varianza. Que a medida que voy aumentando el valor de mi variable de respuesta, ¿de acuerdo? También lo hace su varianza. ¿De acuerdo? ¿Entienden esto que acabo de explicar? Entonces, esa es una propiedad matemática intrínseca que va a hacer que, ¿qué? Que se violen las asunciones de la linealidad. Y por lo tanto nos tenemos que mover a un marco conceptual nuevo. Que tradicionalmente se denominaba regresión de Poisson para nosotros va a ser un caso particular de GLM. ¿Vale? Fíjense que son cosas esto está publicado en el 2017. ¿Vale? Que muchas de estas cosas que estamos hablando son cosas que se debate, se habla en el mundo científico. ¿De acuerdo? Claro, hay muchos datos biológicos que siguen este tipo de comportamiento. ¿No? Por ejemplo, esa variable que analizamos antes, lesión. Lesión solamente como variable de respuesta o toma 0 o toma 1. Es que tiene un comportamiento muy particular. Entonces, como tiene un comportamiento muy particular, tendremos que aplicar lo que tradicionalmente nos explicaron como regresión logística, que no deja de ser un caso particular de GLM. ¿Vale? Entonces, regresión logística, regresión de Poisson o la regresión lineal no son que más que casos particulares de GLM. ¿Vale? Esa es la idea general que se tiene con que quedar. Entonces, en el caso particular, por ejemplo, de datos de abundancia, datos de biomasa, que es algo con lo que trabajamos muchísimo en ecología, ¿vale? Los conteos tienen una respuesta acotada. ¿De acuerdo? Cero, uno, dos, tres, cuatro, eso es acotada. Pero para una especie no voy a encontrar 2.400.000 como número, ¿vale? Sino que los valores de abundancia van a ir, por ejemplo, entre cero y cien o entre cero y cincuenta. Entonces, esa naturaleza acotada genera unas propiedades matemáticas particulares que van a hacer que tengamos que recurrir a los GLM. ¿De acuerdo? El ejemplo de la regresión logística, ¿vale? Que les pongo aquí. Cuando mi palabra de respuesta es binaria, tengo lesión. ¿Me lesiono o no me lesiono? Vive, muere, ¿de acuerdo? Esas peculiaridades matemáticas intrínsecas, ese tipo de variables va a ser que se violen las asociaciones de la linealidad. Y por tanto, que tengamos que pasar del modelo lineal al modelo lineal generalizado. En la práctica, yo sé que esto en la teoría es difícil de entender, pero luego en la práctica van a ver que es mucho más fácil. Porque lo que vamos a hacer es, según cómo son nuestros datos, según cómo es nuestra lineal respuesta, es conteo, es binaria, es una proporción, es una concentración. Entonces, según cómo sea mi variable, yo voy a tener una tablita que me va a decir, use usted esta función de enlace o use usted o asuma usted que sus errores van a tener este tipo de distribución. En vez de asumir que los errores tienen una distribución normal o gaussiana, vamos a asumir que los errores siguen una distribución tipo Poisson o tipo binomial. Entonces, usted tiene que aplicar un GLM seleccionando una estructura de los errores que sigue a este tipo de familia y aplicar una función de enlace de este tipo. Ya veremos qué es eso de la función de enlace y qué es eso de la estructura de familia. Pero los tiros van por ahí. Vamos a dejarlo aquí porque esto es heavy. ¿Vale? De todo el curso a nivel de teoría lo que estoy explicando ahora es de lo más difícil de ver. ¿Vale? Lo bueno es que es difícil de entender o de ver. Mañana lo voy a intentar explicar de otra manera diferente. Pero de cara a la práctica vamos a ver que es muy fácil. ¿De acuerdo? Pues voy a parar la grabación y mañana entonces seguimos con el tema. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!